hola hola aquí estoy de regreso con la segunda parte de este hermoso moño que lo hicimos muy a la coquete como ya vieron anteriormente hay perdón subí la primera parte donde hicimos el moñito ahorita lo que yo voy a hacer es la segunda parte de este hermoso moño que viene siendo el listón ok voy a empezar haciendo la misma cantidad de cadenas que hice para el moño aquí están mis 48 más una de subidas son 49 cadenitas ok el procedimiento es exactamente el mismo vamos a empezar a hacer nuestros primeros 22 medios puntos altos esto es lo mismo como les digo que hicimos para nuestro moño ok aquí si va a haber una pequeña variante por ejemplo aquí ya terminé mis primeros 22 medios puntos hacemos cuatro puntos deslizados como anteriormente ya lo habíamos hecho en la primera parte entonces 22 medios puntos altos cuatro puntos bajos y 22 puntos medios altos para terminar nuestra primera nuestra primera nuestra primera hilera se podría decir de este listón citó que vamos a hacer para nuestro moño bueno para completar o para complementar lo que es nuestro moño cadena de subida aquí como pueden ver voy a hacer mi primer punto medio alto esta es la variante que le vamos a hacer un aumento esto quiere decir que voy a hacer dos puntos medios altos en el mismo en el mismo punto en la misma cadenita primer cadenita este de la de la hilera o de la vuelta anterior ok entonces ahorita ya no van a ser 22 puntos medios altos los que voy a hacer sino que van a ser 23 23 por el punto que acabamos de aumentar ok aquí como ven como se como se ven estos 23 puntos y después igual vamos a hacer nuestros cuatro puntos deslizados esto no cambia nuestros cuatro puntos deslizados eso sí no va a cambiar absolutamente para nada en este en esta etapa del moño que viene siendo el listón citó ok todo todo va a seguir igual nuestros cuatro perdón esos cuatro puntos deslizados no cambian ok levantamos aquí lo que vienen siendo 22 puntos medios altos me van a decir porque 22 ok porque primero vamos a hacer nuestros 22 puntos altos como normalmente lo hicimos pero aquí ya mira este es el 22 y aparte vamos a hacer el aumento el punto medio alto número 23 ok entonces así es como para que nos queda del de simétrico los dos lados subimos una cadeneta y hacemos exactamente lo mismo dos puntos medios altos en el mismo primer punto de nuestra siguiente hilera entonces así vamos a ir repitiendo consecutivamente miren ese se empieza a formar un piquito eso es lo que andamos buscando entonces de igual manera que lo hicimos al principio lo hacemos al final nuestros dos puntos medios puntos altos en el mismo punto ok vamos a hacer lo mismo subimos cadeneta este giramos nuestro tejido y volvemos vamos a hacer dos puntos medios altos y volvemos a hacer dos puntos medios altos en el mismo punto siempre en el primer punto ok muy importante siempre va a ser en el primer punto entonces cada cada hilera que hacemos aumentamos este los puntos que son de cada de cada uno de los lados del listón esto nos va a ayudar para hacer ese piquito tan característico que tienen este este moño aquí hice las mismas siete siete vueltas que hice en el en el moño también lo estoy haciendo en el en el listón aquí simplemente voy a subir con una cadenita para cerrar bien bien lo que es este mi mi laza para que no se me vaya a deshacer lo que ya tengo hecho de mi listón aquí voy a hacer 10 cadenitas y voy a hacer nada más dos hileras de puntos medios medios altos nada más voy a hacer dos hileras esto es para hacer un pequeño como cordón como cordón se podría decir que me va a servir para unir las dos partes del moño ok entonces son sencillito son dos hileras de 10 puntos medios altos no tiene mayor complicación simplemente hago las dos hileras y es todo una vez que la termine voy a hacer la cadeneta dejo pues algo de hileras de hilo en 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 a la hora de cortarlo perdón que me trabe este pongo mi aguja y aquí vamos a tener que hacer formar más bien lo que es nuestro moño hay que acomodarlo que nos quede súper bien las dos partes porque ya esto lo vamos a a coser se podría decir lo vamos a coser para 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 que ya quede unido nuestro moño y me salí de cuadro y ni siquiera me di cuenta disculpenme pero simplemente es coser las dos partes de este pequeño listoncito que hicimos aquí miren nada más es coserlo para que quede unido nuestro moño ahora sí que pues como debe de ser nada más es coser y listo este moño está hermoso de verdad se los prometo está divino espero y se animen a realizarlo si les gusta el vídeo por favor si lo comparten pues me ayudan a mí muchísimo y se los voy a agradecer entonces este moño ustedes le pueden poner a un brochecito le pueden poner una pinza le pueden poner hasta una cucarachita si si gustan una una liga este ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes más quieran hay que acomodar perfectamente bien nuestro moño escondemos las hebras que nos están sobrando vean nada más díganme que no está hermoso díganme de veras es que a mí me encantó muchísimo este resultado está muy muy hermoso espero como les digo este que se animen a realizarlo y pues si les gusta lo compartan adiós adiós